Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Reina Valdez y estoy feliz de compartir con ustedes los beneficios de este maravilloso aceite de John Living que se llama Gentle Baby. Así como su nombre lo dice, es especial para la piel, pero no solamente la piel para el bebecito, sino también para la de la mamá y para toda la familia. Gentle Baby tiene un aroma súper deliciosa porque combina 10 aceites, entre ellos rosa, geranio, jazmín, lavanda, palmarosa y muchos más que le dan un toque exquisito cuando lo pones a difundir en tu hogar. Te da una sensación de calma, de paz, de armonía y realmente sirve para toda la familia. Para las mamás que acaban de tener bebecito o que están embarazadas, lo pueden poner en su estómago con un aceite bastante humectante como el de coco, que es muy grueso, o de oliva. Y pueden darle un masajito en el vientre para que esté súper bien humectado el vientre que está creciendo. Ahora, si ya tuviste a tu bebé, puedes ponerlo también en las áreas donde necesita recuperarse y recobrar su elasticidad. Gentle Baby es especial en el sistema tegumentario, que es todo el sistema de la piel. Si estás amamantando y en este momento, pues los senos se llenan mucho y se sienten tensos, puedes darle masajito alrededor y ponerlo con un aceite que diluyes y también le va a dar mucha humectación y tus senos van a estar perfectamente sanos y en buen estado de humectación. En la piel del bebecito, cuando hay pañalitos que le causen rosaduras, lo diluyes con los aceites esenciales vehiculares y le va a dar una sensación de bienestar y se le van a quitar las molestias que tenga. También se usa para el estomaguito. Cuando haya algún tipo de desconfort, se le puede colocar en su estomaguito y le va a dar una sensación maravillosa. Yo los invito a usar Gentle Baby porque realmente es maravilloso para toda la familia y huele exquisito. Muchísimas gracias y siguen usando la familia de John Living, que es de excelente calidad en todas las producciones que tiene.